Bueno, también son cuatro buenas personas, cuatro amigos míos también, y creo que probablemente llegaran allá. Espero que ella no se retire. Sería un día muy triste para los republicanos si ella se retira. Yo estaría muy, muy desalentado si ella lo hiciese. Me gusta mantenerla donde está porque nuestro historial contra ella es extraordinario. Los estamos disfrutando mucho. Y Barón y la escuela, ¿qué tal? Le encanta. Sí, sí, ya está listo, ya está. Le encanta acá. Yo no grabé y no tengo ninguna grabación y yo no grabé. Pero cuando él supo que yo, saben que quizás había grabaciones, ya sea del gobierno o otra cosa o quién sabe, yo creo que la historia de él puede haber cambiado. Es decir, ustedes tendrán que estudiar esto porque entonces él tiene que decir en sí lo que tuvo lugar en los eventos. Y mi historia no cambió. Mi historia siempre fue la misma historia. Mi historia siempre fue la verdad. Es muy, muy buen amigo con Comey, que es algo que molesta bastante.